Arrachal León, señor consejero y cuadrilla. Muy brevemente, porque nos gustaría discutir con usted más despacio las enmiendas concretas. Tendremos oportunidad en las próximas semanas, solamente vaya pasta que tiene entre las manos. Yo creo que es muy importante unificar criterios en cuanto a que es el presupuesto más alto, es el presupuesto que sigue creciendo aproximadamente un 3 y pico por ciento, de acuerdo con el crecimiento de la riqueza de Euskadi, prácticamente el único departamento. Nos vamos a colocar en lo que yo conozco en el más alto per cápita del Estado español en las próximas valoraciones y nos vamos aproximando a lo que ya hablábamos de incrementar el 1% de la subida de nuestro PIB, hablábamos de unos 700 millones en el conjunto de la legislatura, que nos aproximaría aproximadamente a 7,2% que es el promedio de la Unión Europea de los 15. Bueno, es una satisfacción, quiero decir, acercarnos a los países de nuestro entorno europeo con el mismo crecimiento o parecido y con el mismo nivel de riqueza o parecido que oscila entre Dinamarca 8,6% del PIB y Suecia 6,9% del PIB con cifras del 2015, pues no deja de ser una satisfacción. Claro, el problema que nosotros planteamos y que es un asunto que iremos discutiendo es que lo importante no es cuánto se gasta, que sabemos que es una partida importante, sino en qué se gasta y en dónde se gasta. Sabe por nuestro programa electoral el señor consejero que se lo ha leído que somos firmes partidarios de una nueva orientación de nuestro sistema de salud o un sistema de salud más comunitario, más ligado a una estrategia de promoción de salud activa y profunda. Solamente en un ítem que denominan construcciones en curso, que es el 231 de la página 9 de los presupuestos consolidados de Osaquidecha, que aquí he visto que ya lo han unificado en los 58 millones del conjunto de inversiones, nosotros observábamos que el porcentaje que dedica Vizcaya de ese epígrafe, el 3,50% de lo que usted acaba de plantear escasamente el 20% del total de las inversiones, pues nos llama la atención que no sigue los criterios o las orientaciones de intentar corregir las desigualdades sociales en salud como políticas de inversión. Seguir el mapa de la mortalidad en el País Vasco. Las poblaciones con mayores problemas sociales y con mayores problemas de salud y que generan desigualdades en las tasas de mortalidad y en las condiciones de salud son, como es sabido, Guarçaldea y Esquerraldea. Son áreas prioritarias para construcciones e inversiones de salud. En nuestra opinión no se reflejan estos presupuestos ni en los anteriores y probablemente por los proroteos que observamos en las siguientes tampoco porque nuestro querido Álava come como un dragón devorador pues la mayoría de los presupuestos de inversión y construcción en curso. Esto es una reflexión solamente que probablemente sea oportuna porque sabemos que el hospital de Iba hay que construirlo y que la UBA hay que acabarlo. No hay que discutirlo. Sin embargo, en Vizcaya, y le voy a preguntar también si el departamento contempla partidas específicas para las comarcas que están desarrollando planes integrales. Ha habido, como bien saben, ponencias específicas para Esquerraldea y Guarçaldea y tal vez contemple el consejero con las partidas que desconocemos vía cupo, excedentes que hay, posiblemente contemple inversiones especiales. No sé si contempla o no, en nuestra opinión, es un motivo de reflexión y de preocupación que los presupuestos y sus inversiones y sus construcciones en los últimos tres años no contemplen el mapa de desigualdades. Otra reflexión es que el ítem 607 del consolidado de los presupuestos, de los gastos, de los aquí de Echa, hay un epígrafe que denominan trabajos y servicios realizados por profesionales y otras empresas, por profesionales independientes, por otros profesionales, y se asigna 130.663.870. ¿Es todo destinado al sector privado? Yo solo quiero hacerle ahora esa pregunta, porque la palabra privada no aparece en todos los presupuestos. Entonces, nosotros tenemos dudas, sabemos que hay algunos asuntos, algunas pruebas muy delicadas, altamente sofisticadas, que se mandan a otros hospitales, a otros países, todo eso lo sabemos. 130.663.870, y todos no son externalizaciones, todos no son lavandería, ni cocina, ni restaurantes, porque la mitad de nuestros hospitales no tienen externalizaciones, tienen algunos, otros no. Bueno, no me voy a enrollar, que es tarde. Es todo dedicado al sector privado, este epígrafe, este ítem, tal como los presupuestos que ustedes han elaborado dicen, es muy cierto lo que dice, que Osakidecha tiene un presupuesto asignado de 2.783.223, 2.783.223.849 euros, con un incremento del 3,6. Vía contrato-programa, un incremento del 4%, es una buena noticia, y bien conciertos, 249.000, un 1% más. Claro, yo me pongo a ver el asunto de atención primaria, por cierto, enhorabuena por el del Consejo Asesor de Atención Primaria. Estábamos esperándolo, no esperamos otra cosa que sus resultados. Conocemos ya la estrategia de atención primaria de Navarra, conocemos ya la estrategia de atención primaria de Andalucía, estamos muy atentos a lo que este Consejo Asesor y su equipo produzca. No hemos encontrado la palabra en todos los presupuestos, si en la memoria, si en las actividades, si en los objetivos, la palabra atención primaria, como bien dice siempre el señor consejero, es que hay osis. Jota, es que hay osis, no, no, no te pongas así. Ya, entonces yo no puedo opinar sobre si la dimensión actual de la plantilla de la atención primaria es la adecuada, porque no sé, porque no me lo informan. Ni tampoco sé si contemplan incorporación de otras profesiones en atención primaria, psicólogos, fisios, podólogos, pues no lo sé, o tenemos que ir a hablar con cada gerente de cada OSI. Bienvenido la cantidad que corresponde vía contrato programa a Osaki de Echa, con un 4% más. Ignoramos si ese aumento lo lleva la tecnología hospitalaria, lo lleva las construcciones en cursos o las inversiones, y no sabemos si estamos hablando del 14%, 16%, 17% para atención primaria. No sabemos ni en plantilla, que creemos que hay que dimensionarla, como usted bien ha comentado, ni en servicios, ni en programas específicos. Bien, acabo ya. Tampoco hemos encontrado una partida específica para el plan de cuidados paliativos en domicilios y centros de atención primaria. Sí hemos encontrado en la memoria y en las actividades un buen diseño ambicioso, con cinco experiencias piloto que se han planteado y con la experiencia de Álava que conocemos, pero no conocemos el despliegue del plan de cuidados paliativos en domicilios y centros de atención primaria y su presupuesto. Efectivamente, en farmacia asignan 510.374 euros, un 3% más que en el 2017. Solamente dos preguntas. Este aumento contempla el previsible aumento, valga la redundancia, de consumo de genéricos en el conjunto de nuestra estructura, y este aumento contempla las nuevas vacunas que están en el mercado o van a estar y los nuevos medicamentos para el cáncer, que usted muy bien ya ha planteado públicamente que esto nos va a crear un problema muy complejo de caja y nos va a tener que exigir a todos, a parlamentarios y a gobierno, nuevas estrategias de compra, nuevas estrategias de alianzas, porque esto se rompe. No se ha roto con los medicamentos de la hepatitis C, pero vamos a ver con los nuevos medicamentos del cáncer, como muy bien ya ha salido. Obviamente, este presupuesto de farmacia no es para las nuevas estrategias de compra de los nuevos medicamentos de cáncer que están llamando ya a la puerta. Por último, el presupuesto para la salud pública es pequeño, 42.321.621. Pero es que las subvenciones de salud pública, que es parte del eje de la red social de salud en todas las políticas, como usted sabe, en el conjunto de los presupuestos, ha disminuido un 14.7%, 986.000 euros. Un servicio que pone como segundo punto la promoción y la prevención de salud como estrategias principales de abordaje de los problemas de salud no puede disminuir las subvenciones en salud pública, lo discutiremos en las enmiendas, no puede disminuir toda la línea de trabajo con Osa Sonsarea, toda la línea de trabajo de estrategias de promoción, toda la línea de trabajo de intentar nuevos agentes locales de salud en estrategias de intersectorialidad. La pregunta es, ¿es suficiente o hay otras partidas que no nos hemos dado cuenta? Bien, hay un par de cosas más, pero no me voy a alargar, está muy bien así. Muchas gracias por la información, muchas gracias por venir a todo el mundo. Tendremos tiempo de discutir más profundamente algunos problemas.